Hola chicos, hola 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 tititititos, hola titititititos, como estan el dia de hoy, espero se encuentren muy 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 bien y la verdad espero que nos este escuchando ese ladrido de perro pero les voy a venir a contar rapidongas que onda que esta pasando ahorita porque no habia podido subir un video, ay no se si esta escuchando, no creo el ruido del celular espero que no pero les voy a contar porque no he grabado ahorita videos, no les he subido, lo que pasa es que vine a casa de mi abuelita y me lo voy a pasar aqui el 24, el 24, la navidad y tambien el año nuevo pero esa en casa de otra abuelita y llegue aqui el sábado, apenas llegue el sábado y pues hemos andado haciendo algunas cosas, algunas cosas, 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 cosas ayudarle sobre todo a mi abuelita, hacer lo de la comida y todo eso y tambien fue el cumpleaños de una de mi sobrina, entonces este pues estuvimos algo, estoy algo ocupada haciendo algunas cosas y hasta apenas ahorita y hasta apenas ahorita porque tambien se me dificulta un poquito porque pues aqui estoy en casa de uno de mis tíos y pues obviamente tienen a su familia y asi y a mi me da como penita que grabar no se por ejemplo por ejemplo de que ahorita estoy en el cuarto y pues no hay nada, osea no hay mucha gente tambien por el ruido de hecho de por si aunque no haya gente hay ruido porque afuera estan ladrando los perritos que ya paso este un avion o asi y se escucha el ruido en el Tascam se escucha mucho ya ven que el Tascam capta cualquier ruido chiquitito de hecho no se que tal se escuche el micrófono de los audífonos este videito es como de prueba para ver si a ustedes les gusta el sonido de los audífonos y ya si no pues estaré como que viendo de que otra manera puedo grabar con el Tascam aqui no porque si no se van a quedar sin videos hasta regresando de de las vacaciones de navidad y no queria que pasara eso, no quiero que pase eso entonces ustedes me dicen si les gusta este micrófonito del teléfono y bueno les digo que ahorita estoy en un cuarto y pues ya se fueron a trabajar la mayoria y pues casi no se escucha ruido estas horas no se escucha nada de ruido y en la noche pues nada mas en la madrugada tambien puedo grabar pero les digo que como que no me gusta porque ya todos están durmiendo y dimos que yo bajé a la sala y estoy haciendo ruido a lo mejor no es como tal mucho ruido pero siento que aún así es como algo raro si me entienden y tambien me da miedo porque en casa de aqui de mi abuelita a veces se espantan no siempre pero si aqui otra vez me han contado que si a veces les pasan cosas medio extrañas entonces la verdad que me da alquito de miedito asi como que asi le saco entonces este pues ahorita estoy aprovechando que 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 no hay ruido que no hay tanto ruido nada mas se quedo eh la esposa de mi primo y su bebecito y su bebe y su hija y eh de hecho no se escucha creo que todavía no se despierta los niños que son los chiquitos pero pues esta muy tranquilo esta muy muy tranquilito y dije voy a aprovechar para grabar un video un video asi como rapido con el micrófono de los audífonos a ver que tal espero que les este gustando el micrófono este y que me den ideas para para poder grabar con este micrófonito también les iba a comentar que si en navidad he estado planeando hacer un en vivo un ratito en lo que me arreglo asi como maquillaje o algo asi este para que se puedan inspirar en hacerse ese día ese melodía el 24 no se que que estemos ahí un ratito platicando pero ustedes diganme si si o si no o algo asi asi como no pues que si no pues la verdad que no 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 quiero no me gusta asi no se si esta escuchando ese ruido ese es el spoiler que se estan bañando y este como se prende se escucha que se esta calentando y pues si amigos estoy aqui en casa de los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos y me lo esta pasando bien la verdad que estoy muy tranquila mi mamá tambien ahorita se fue mi mami se fue a la central porque ya ven que va a hacer lo de la cena entonces mi mamá todos los años hace la cena porque a les gusta mucho como cocina entonces este se fue ahorita con mi papá se fueron a comprar las cositas de 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 pues para para la cena y yo me quedé con mi hermana y con el bebe este pero estan ellos alla abajo porque hagan en cuenta que ellos y mis tíos este tío viven como en la parte de arriba y mis otros otra tía y mis abuelitos viven en la parte de abajo entonces este eh eh miente como estan mis primos tambien eh de hecho uno de mis primos quiere hacer un video conmigo desde cuando me dijo que quería hacer un video conmigo pero tambien luego dijo es que como como en el dia pues hay ruido pues no sabemos a que hora grabar a menos que le diga asi como que pues vamos a grabar un video pero vamos a hablar despacito y asi pero aunque les diga ellos porque son los mas chiquitos este pues estan los grandes y no como que les diga los grandes cállate entonces este pues el desde cuando quiere grabar un video conmigo igual y uno de estos días este igual y si no me quedo despierta mas tarde eh y les digo que nos bajemos alla en la sala y hacemos un video un video chiquitito para pues por aqui al canal para que como que se liste la tentacion de hacer un video este pues si osea esta les digo que estoy muy tranquilo y pues ya el unico que he hecho bueno ayer fui a al tiangis por aqui por la casa de mi abuela hay un mercadito y en el mercadito hay se ponen tiangis ya ven que son los los tiangis son pues son como puestos puestos de ya sea de verdura hay otros que son de pura fruta de que el puesto de las quesadillas del agua y todo eso de aguas de que mas tambien hay ropa como que tambien hay algunos pertencos cosmeticos y de todo osea y de todo en el tiangis entonces ayer fui estuve y fui con mi mama y con mi abuelita y nos y pues todo estaba habia mucha gente eso si habia mucha gente pero pues todos iban con su cubrebocca y pues nosotras tambien entonces pues tratabamos como que de ir rapido no comprar lo que necesitáramos y pues ya regresarnos aqui a casa no se se escuche eso eso amigos es es en la iglesia aqui esta la iglesia bien cerquita hagan de cuenta que esta como a una cuadra un poco mas adelantito de casa de la abuela y este y esa es el reloj de la iglesia pusieron un reloj bien grandote grande grande y suena cada huracro o cada no creo que si cada hora este suena la campana suena la la campanita de la iglesia y esta chido el sonido me gusta no se porque y aunque luego despues ya de muchos dias como que te levanta osea como que sin querer pues se suena y ahorita le ponen como cancioncitas navideña y hace asi de que pues es navideña y todo osea y suena bonito a mi me gusta como suena si quieren despues grabo un video como que de la iglesita no se como uno con tour por la iglesita y les enseño o el dia que el 24 porque el 24 normalmente se ahi en la iglesia este hacen la misa donde arrullan a los bebecitos osea los niños dios los llevan a vender y todo eso les hacen su misa diria por ahi y este y hagan de cuenta que se acostumbra a que le das un besito la gente lleva a los bebes bueno no a los bebes de verdad a los que se ponen en el nacimiento este los llevan en unas canastitas y hay que como nació se supone que es el nacimiento de jesús los llevan este sin rupita ni nada y alrededor les ponen dulces entonces hagan de cuenta que tu cuando le das un besito al bebe bueno al bebe a la figurita y pues tomar un dulce eso es lo que lo que hacen acá entonces el 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 viernes si el viernes es 24 nos vamos a ir a la misa ahi a a la misa y ya de ahi nos regresamos y normalmente se regresa tenemos que ir este bueno se acostumbra a que tienes que ir pues este cantando o o rezando no me acuerdo si cantando o rezando y compran de estas como lucecitas de las chispitas que son como unas varitas que sacan chispitas entonces vas iluminando el camino hasta llegar a tu casa y aqui en la casa se arrulla al bebecito se pide posada y arrullas al bebe osea como que le cantan bueno le cantamos este y ya de ahi lo acuestas en la pues en el en el nacimiento eso es lo que se acostumbra aqui si quieren ese dia les les grabo no se si sea igual en todos los en varios lugares osea que sea lo mismo en otros lugares pero asi le hacen aqui este y pues ya lo feo es que no este no no voy a poder estar aqui para dia de reyes porque luego dia de reyes se pone mas bonito porque hagan de cuenta que igual en la misma iglesia hacen un este este pues ponen una feria se pone una feria entonces esta un poquito esta bastante larga ya tiene muchos años que no que no me quedo a la feria y este y pues esta bonita porque pues ahi pues vas caminando y a lo mejor que ya te compraste no se un antojo que viste por ahi pero les digo que ya tiene rato que no me quedo y como no se si voy a hacer las clases de manera presencial asi como me avisaron que ya iban a hacer algunos dias van a ser presenciales y justo el y justo me tocan dos materias presenciales y yo entro a la escuela el 3 de enero ya de regreso clase pero pues no se si sea presencial o en linea y mi hermana creo que sea presencial osea lo mejor es si yo me quedo mi hermana no pueda y nos tenemos que regresar entonces pues pues ya ni modo ya les grabare en otra ocasión eso eso entonces bueno no se espero que les haya gustado este video super random asi como una platica random 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 y este que se escuche bien ahorita voy a escuchar si no pues ya valio puedo borrar el video osea si no se escucha bien pero si lo subi pues espero que les haya ay mi ojo escucho un razono entonces ay no se como que de repente una lagaña se me no se que que vi como nublocito bueno espero que este video les haya gustado si super 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 mega mega random mega caserisimo este me dicen si les gusto el sonido o el audio del micrófono este de la del teléfono del teléfono este nos vemos para la próxima se me cuidan se me se me se me dejan en los comentarios que onda no asi como que no pues si queremos o no queremos o queremos este video o ahí se me suele entonces nos vemos chiquitos nos vemos nos vemos Gracias.